Se trata de la máxima distinción que otorga la Caja Promotora de Vivienda Caja Honor, que desde hace 68 años trabaja en proyectos sociales dedicados a militares, policías y héroes de la patria. Así fueron destacadas las cualidades del ministro en Aucardona. De una sencillez que lo caracteriza y de una persona con quien se puede trabajar muy bien, porque es muy abierto y está dispuesto a escuchar y a producir ideas y hacer cosas. Es un reconocimiento de solidaridad con el señor ministro y con la labor que viene cumpliendo el Ministerio de Vivienda. Nosotros tenemos varios programas en los cuales trabajamos con el Ministerio de Vivienda. De hecho, la próxima semana nos vamos a reunir con el ministro para que conozcan en detalle el plan de vivienda del ISIN habitacional que nosotros lanzamos en la Caja de Vivienda Militar hace unos meses, para ver cómo nos integramos entre la Caja, las Fuerzas Militares, el Ministerio de Vivienda para desarrollar programas conjuntos que puedan beneficiar a todos nuestros usuarios. En marcha sigue el apoyo a los miembros de la Fuerza Pública. A la fecha, en el primer cuatrenio, se entregaron 43 mil viviendas a militares. Esperamos llegar en este cuatrenio a 68 mil. Acabamos de lanzar el programa del ISIN habitacional para reducir el tiempo en que ellos tienen que esperar por el subsidio. Ya en dos años pueden adquirir el subsidio. Tienen el subsidio de vivienda. Y yo creo que con esto, más la unión de otros subsidios, vamos a lograr superar la meta de las 68 mil viviendas. Para Caja Honor, el reconocimiento es más que merecido. La condecoración que hoy Caja Honor le entregó al señor Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, es el más alto reconocimiento que tiene nuestra entidad para los funcionarios o personalidades del Estado colombiano que de una u otra manera han colaborado con nuestra gestión en entregar vivienda. Indudablemente, el doctor Luis Felipe Henao, en su gestión, tanto como Viceministro de Vivienda y ahora como Ministro de Vivienda, de igual manera, pues nos ha apoyado permanentemente. Y es un reconocimiento que le queremos hacer con el corazón y con el alma.